Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo del día de hoy me gustaría hacerle una segunda parte acerca pues del estancamiento. Si por casualidad llegaste hasta este vídeo y no te has visto la primera parte, te invito a que vayas y que lo veas porque es muy interesante. Y una vez que hayas visto esa primera parte, te invito a que regreses y que te quedes en esta segunda parte. En el vídeo anterior hablamos acerca de cómo realmente lo vivimos sentimentalmente pues este tema del estancamiento y cuán importante es o no es en la vida de una persona bariátrica. En el vídeo del día de hoy me gustaría profundizar un poquito más acerca de por qué ocurre este fenómeno y es posible evitar el estancamiento. Eso y muchas cosas más me gustaría hablar el día de hoy. Así que empezamos. Pero antes de comenzar me gustaría dejarte por aquí mi Instagram. Allí estoy bastante activa. Puedes ir, seguirme y si tienes alguna que otra duda podemos resolverlos juntos. Y de esa manera podemos pues tener una relación mucho más cercana. ¿Por qué ocurre el estancamiento? Esta es una gran pregunta y creo que fue una de las preguntas que más me realicé en todos estos últimos dos meses. ¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo deje de perder peso? Yo soy una persona que no me gusta hablar pues en términos médicos ya que eso solamente nos confunde muchísimo más. Así que voy a intentar explicarles cómo yo lo entiendo. Nuestro cuerpo inicia todo este proceso con un índice de masa corporal pues bastante elevado. O de manera vulgar diríamos tenemos pues mucho sobrepeso. Y ahí es cuando entra nuestra cirugía haciendo su magia. Dándonos pues esa en el caso del Bypass específicamente pues con su mala absorción y con el estómago tan pequeño que tenemos pues empieza todo a funcionar perfectamente. Y empezamos a perder muchísimo peso. En realidad el primer mes tanto en manga gástrica como en Bypass perdemos muchísimos kilos. Y el promedio aproximadamente dependiendo del índice de masa corporal de cada persona varía. Por ello no debemos de compararnos entre uno y otro. A medida que va pasando los meses se producen frenadas o estancamientos. ¿Y por qué ocurre esto? Nuestro cuerpo es tan perfecto y es súper sabio e inteligente. Él se está dando cuenta que nosotros pasamos de un día a otro a empezar a perder un montón de kilos. Nuestro cuerpo es súper inteligente y sabe que si seguimos perdiendo 20, 15, 10 kilos todos los meses llegará un momento en el que ya no va a tener grasa. Y por lo tanto él empieza a decirnos ok hasta aquí. Quita todo su escudo protector y empieza la frenada o en muchos casos pues también el estancamiento. Dejamos de perder peso. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nuestro cuerpo necesita acostumbrarse a los nuevos kilos que estamos teniendo en este momento. Recuerden que la grasa que tenemos en el cuerpo debe de ser procesado a través de nuestro hígado. En este caso nuestro hígado es un órgano fundamental cual no para de estar trabajando y está procesando todo el tiempo la grasa de nuestro cuerpo. Por lo tanto el estancamiento en nuestro proceso es muy necesario. Es algo que debemos de comprender. Y sobre todo a las personas que están pasando por este proceso en este momento. No se sientan frustrados ni frustradas. Recuerden que el estancamiento es muy necesario ya que nuestro cuerpo se tiene que adaptar al nuevo cuerpo que nosotros le estamos dando. Por lo tanto vamos a pasar. Ya sea al principio, en el medio o al final de nuestro proceso. En algún momento tenemos que tener una frenada de peso o pasar pues por un estancamiento. Pero mucho más allá de sentirnos frustrados. Tenemos que comprender que esto es muy necesario para que nuestro cuerpo se adapte al nuevo cuerpo que estamos teniendo. No solamente para que nuestra sangre también pues se equilibre en todo nuestro cuerpo. Pero hay algo que yo hoy quiero tocar con todos ustedes. Esto es la parte médica. Pero ¿Cómo realmente nosotras las personas bariátricas vivimos el proceso del estancamiento o frenada de peso? En el video anterior hablaba acerca de lo frustrante que para mí fue ver en un mes que estaba subiendo de peso. Luego bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Al cabo del final de este caótico mes de mayo que yo creo que lo voy a guardar por siempre en mi corazón. Como el mes más caótico que he vivido en todo mi proceso bariátrico hasta ahora. Quiero decirles que al final del mes perdí dos kilos y medio. ¿Valió la pena realmente ponerme tan mal como me puse? Obviamente no. ¿Pero fue inevitable? Sí. No solamente mi cuerpo necesitaba hacer una pausa y decir, a ver Alexandra, me tengo que adaptar a tu nuevo cuerpo, a tus nuevas medidas corporales, a tu nuevo peso. Sino que mucho más allá de todo eso, mi mente también lo necesitaba. Esta semana para mí fue como de sentarme y meditar y decir, realmente yo necesitaba pasar por esta pues frenada de pérdida de peso, ya que yo necesitaba mirarme al espejo y dejar de decir, solamente quiero avanzar en vez de quiero disfrutar este momento. Es algo que todas estas semanas de este mes pues tan caótico que viví, trabajé muchísimo. Y dije, he perdido más de 40 kilos, quiero disfrutar de mi proceso. Y fue así pues como yo les hice ese video, transmitiéndole pues todo mi cariño y a la vez también mis más grandes miedos. Por lo tanto, yo disfruté mucho estas últimas semanas. Me fui a sentarme pues a una terraza y disfrutar del día maravilloso que estaba haciendo. De ponerme un vestido igual que este y verme hermosa y decir que realmente estoy entrando en una talla S y que no necesito tener que preocuparme todo el tiempo de qué está pues diciéndome la báscula o no. Que realmente he avanzado muy rápido y que este es mi momento de disfrutar. Sinceramente necesitaba tener un poco este estancamiento también para que mi mente asimilara cuál es el cuerpo que tengo ahora. Ya que en todo este proceso bariátrico luchamos constantemente en cuanto a cómo yo me estoy viendo en el espejo y lo que yo veo en mi mente cuando cierro los ojos. Pero aunque ustedes que aún no están operados no lo crean, en mi mente yo aún me sigo viendo gorda, en mi mente yo aún sigo viendo al Alexandra de 114.8 kilos. Por lo tanto, yo tengo que seguir trabajando. Muchísimos y muchísimas de ustedes siempre me dicen tu cambio es grande, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero ese cambio yo solamente lo puedo ver cuando yo comparo una foto con otra. Cuando yo cierro mis ojos y voy a visualizarme a mí, yo me sigo visualizando como la Alexandra pues gorda de 114 kilos. Entonces eso lo estuve trabajando esta semana. Estuve trabajando en que realmente necesitaba yo esta frenada de pérdida de peso a pesar de todo perdí 2 kilos y medio que es bastante. Tengo que disfrutar este momento maravilloso que me está entregando mi cirugía y disfrutar de todo el esfuerzo que estoy haciendo a diario. Cuando yo empecé todo este proceso bariátrico, yo sinceramente quería solamente llegar hasta 85 kilos. Esa era mi meta. Mi nutricionista de ese momento me decía que voy a superar esos 85 kilos. Y la verdad que tenía tanta razón, ahora estoy en 72 kilos y medio como lo pueden ver aquí en la imagen. Ese es el peso que a día de hoy, a 7 meses de operada estoy teniendo. Es muchísimo más de lo que yo pues en su momento estaba queriendo pues pesar. Por lo tanto, amigos y amigas que me están viendo en este momento, disfruten de su proceso. De verdad, no se enfoquen tanto en la frenada o estancamiento. De verdad que es muy necesario. Ya no solamente porque su cuerpo necesita adaptarse a las nuevas circunstancias en las cuales ustedes ahora mismo le han expuesto, sino también por su salud mental. La salud mental es muy importante y nuestro cerebro necesita ese tiempo para poder asimilar como nos estamos viendo en este momento. ¿Es posible evitar el estancamiento o frenada de pérdida de peso? Déjenme decirle que eso es imposible. Nuestro cuerpo necesita, es súper necesario que nuestro cuerpo se estanque o frene la pérdida de peso. Ya que, como les decía anteriormente, es la manera en la que nuestro cuerpo se está defendiendo y está adaptándose a las nuevas circunstancias. Cuando yo estuve, pues, viviendo este proceso, pues, de frenada de pérdida de peso, en mi cuenta de Instagram me llovieron un montón de mensajes diciéndome rompe tu frenada de pérdida de peso volviendo a la dieta líquida. Amigos y amigas, les quiero hablar hoy en verdad acerca de este gran mito. No es cierto. Por mucho que ustedes intenten hacer, pues, romper ese estancamiento con una dieta líquida, no es necesario. Les voy a decir una cosa. Yo en este mes que estuve subiendo, bajando, subiendo, bajando, que realmente lo que estaba pasando es que mi cuerpo se estaba estabilizando. Y era necesario que pasase por todo ello. Yo no dejé de comer. Hice las cosas exactamente como lo estaba haciendo, pues, en los meses anteriores o los días posteriores, semanas posteriores. Y el resultado al final del mes, pues, fue bastante favorable. Al final perdí dos kilos y medio y volví otra vez, pues, a perder peso. No es necesario que ustedes le lleven al extremo. No es necesario estresar al cuerpo, ya que él, en ese momento, necesita adaptarse a sus nuevas circunstancias. Por ello, no se estresen ni se vuelvan locas con estar haciendo, pues, una dieta líquida o, pues, dejar de comer. No lo hagan. Sigan comiendo normal. Sigan respetando sus horas de sueño. Vayan a hacer sus ejercicios. Beban mucho líquido y todo va a volver a la normalidad. Por lo tanto, amigos y amigas, despreocúpense. Vivan su proceso cada minuto como si fuese el último. Disfruten. Pónganse guapas, chicas. Maquíllense, salgan a la calle y disfruten de esa subidón de autoestima que ahora tenemos. Y a los chicos les aconsejo lo mismo también. No se estén enfocando en este estancamiento, ya que será, pues, por un breve tiempo, pero es tan necesario para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, pues, está pasando por muchas adaptaciones en todo este proceso. Por lo tanto, démosle ese respiro que necesita y no les estresemos más haciendo dieta líquida, ayunos o dejando de comer. Por favor, no lo hagan. Este era el pequeño video que les quería traer el día de hoy para reportarles, pues, cómo está siendo este, pues, séptimo mes de mi cirugía bariátrica. La verdad, estoy muy contenta, muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Este mes va a ser un mes muy especial para mí porque voy a cumplir años, voy a cumplir 28 años. Y el año pasado, las fotos que ustedes suelen ver, pues, en mis comparativas, tanto en Facebook o en Instagram o aquí también, pues, por YouTube, fue cuando cumplí 27 años. Por eso, este mes lo estoy viviendo a tope y lo estoy disfrutando porque fue justamente en junio del 2020 cuando alcancé, pues, el pico más alto de peso. Por lo tanto, vivir este mes con todo este, pues, gran cambio que estoy teniendo para mí, sinceramente, es como algo increíble, maravilloso. Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado, pues, vivir todo esto de esta manera. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Si este video te ha gustado, no olvides regalarme un like. Si crees que este video puede llegar a servirle a alguien que está en su proceso bariátrico o que está pensando, pues, operarse, te invito a que lo compartas. Pero si tú que me estás viendo, quieres ayudarme a mí a que yo siga creciendo, te invito a que te suscribas a mi canal. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.